ehhhhhhhhhhhhhh Che 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 Que Ando el Mai La fiesta que esta buena y no hay que parar SI Hola gente como estan? Soy Degastin y venimos con un nuevo video de reaccion Vamos! con Milo G Milo J Hacendo Vitalicio Claro.. Vitalicio quiero ser Estoy pagando la cuota central Todos los meses para llegar en algún momento Si no pongo ma Vitalicio no sé si será lo mismo lo que está hablando Miro ¿será? podría ser, no sé de qué equipo es no, sí sé que viene ya cantando con varios pero bueno, vamos a ver, porque te piden se las trae se las trae mirá la palabra argentina se las trae mis hermanos son hermanos porque no mandaron mal ni melodrama en los momentos más bizarras del camino no olvidé que soy Camilo antes que Milo si no sería basura que entregar uno a la vida y no podría negociar con el destino si soy hospitalicio de mí mismo reclamo lo que es mío me amo y no me desconfío y si soy feo porque lo lindo que tengo me lo encuentro a lo vivido cambió la mente enero no soy una planta pero aunque da tierra bajo la suela de mi llanta disfruta la vida porque sí va a haber más pero todo es raro cuando soy consciente de las cosas sabiendo cuánto se perdieron por querer hacerla fácil o tener droga en casa y habiendo menos plata que astucia volvería viejas estrofas pero me lo llevo de enseñanza de absurdo circo de un mundo distinto un discurso lindo tu mismo impreso por humanos huecos con su mente presa y juro que tienen cadenas perpetuas sin juicio si parece un vicio ser tan careta soy un hombre orgulloso por lo hecho duele el pecho pero sobran facetas para respaldar este vicio ahora ando full time tengo control pero sin molestar no soy Dios quiero hacer show vispita real pa' que frontear cae mi pie si le paro llamar si llamar si llamar lo pueden cambiar pero esperan que yo sí es que la sinceridad se te guardó en el país tengo mucho pa' contar pero no lo hago en el beat lo que supieron comprar aún siguen ahí no lo hago en el beat ahora ando full time tengo el control pero sin molestar no soy Dios quiero hacer show vispita real pa' que frontear cae mi pie si le paro llamar si llamar si llamar no 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 como dices que te va ahi andamos che quilombo se armó en la puerta eh quien era ese che no si vos lo sabés yo menos boludo pero la gente ve cualquier boludo que sale en la televisión y se paran ahí como mojas revoloteando y le sacan fotos a cualquier boludo eh vos no te calentés por eso Camila vos hay acaso de la casa acá te queremos no te vas a desprimir vos ya vas a llegar vos tranquilo vos seguís tu caminito de hormiga viste estos giles se creen que hacen po pura espuma y en el fondo no hay nada no tienen nada desaparecen tomá que esta flaco vale tomá que esta flaco ahi va ya vengo vamos campeón eh no se me caiga eh muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno a ver como empezamos lo que primero te vuelve a la cabeza la rítmica la rítmica lo han colgado después pasó sí y lo arrancó claro no muy bien muy bien él con una especie de rapeo rápido después cantado eh tema relativamente corto digamos por la cantidad de cosas este excelente la participación de Garzón Final con todo eso muy bueno no te la creas no muy bueno bien bien de Cafetín de Buenos Aires si pero eso más de Cafetín de barrio de barrio del norte viste puede ser este eso me gustó mucho si y y todo toda la melodía también está buena la verdad que está muy bien hecho siempre fusiona varios si 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 igual estamos más acostumbrados a al trap o a veces a algo de retón que se yo esto me pareció más raro me hace acordar más a lo último de voz si algo más experimental más instrumental con algunas cositas más instrumental rock digamos sacando cosas ya de distintas y haciendo algo está bueno experimentando me parece que está buenísimo está bueno porque aparte no que yo soy un cuadrado está siempre lo mismo yo lo mismo pero me parece que está bueno que ellos se puedan experimentar con distintas cosas y encima les sale bien encima encima les sale bien la verdad que está bueno y el video está buenísimo es una pavada es una pavada es una pavada está bien pensado está bien pensado digo no hay efectos cosas al fuego nada es algo sencillo es algo sencillo y está muy bien con micro participaciones y tal impecable 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 lo a ver mira este y toda la banda el grupo que está atrás de todo esto este así es bueno gente si les gustó ponle like suscríbanse al canal campanita le voy a avisar los nuevos videos que estamos subiendo comenten lo que quieran y nos vemos en la próxima exitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!